Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a hablar de un tema de geografía que te va a resultar realmente curioso, al menos así me resultó a mí. No lo tenemos presente todo el tiempo, pero debajo de nuestros pies hay un enorme caudal de agua que comúnmente se llama agua o aguas subterráneas. ¿Cuáles son sus características? Estamos hablando de aguas que tienen relación con arroyos, ríos, lagos, océanos. ¿Cuál es esa relación? ¿Es agua dulce o es agua salada? ¿Qué es un acuífero? ¿Qué tipo de recurso natural representa? ¿Cómo es la fauna? ¿Hay fauna en esas aguas subterráneas? ¿Cuáles son sus características? De todo eso que no vemos, vamos a hablar hoy y para hacerlo, por supuesto, convocamos a una especialista. Hoy nos visita Adrián Silva Buzo. Adrián es doctor en ciencias geológicas, es especialista en hidrogeología, es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional, en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional y es investigador del Instituto Nacional del Agua. ¿Cómo estás Adrián? Buenas tardes, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a vos por estar acá. Bueno, ¿qué son las aguas subterráneas? Que por otro lado son tu especialidad, ¿no? Sí. Bueno, básicamente en áreas continentales, cuando llueve, fundamentalmente el agua forma parte de un balance hidrológico, parte de ella sabemos que escurre y forma ríos y otra la consume en las plantas y se devuelve otra vez a la atmósfera y hay una parte, una porción que logra infiltrar, o sea que logra atravesar los primeros niveles geológicos de la superficie de la Tierra y en un determinado punto, en profundidad, satura los poros de las rocas. Cuando satura, lo llena esos poros, ¿sí? Lo llena esos poros, ¿no es cierto? Se convierte en un reservorio de agua subterránea y esa es la que normalmente explotamos cuando necesitamos sacarla de profundidad. Ahora, ¿de qué volumen de agua estamos hablando en relación al volumen total de agua que hay en el planeta? Bueno, a ver, el agua de los océanos, por supuesto, constituye el volumen más importante de agua del planeta, ¿no? Se dice en general que esto, que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, ¿no? Sí. Pero no estamos contando el agua subterránea. No, 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 en el mar no estamos hablando, si hablamos de escala planetaria tenemos que separar el volumen del mar, ¿no es cierto? Luego nos queda el agua que tenemos contenida en zonas continentales. Curiosamente, en zonas continentales, a pesar de lo que por ahí la gente supone, casi el 68% del agua o 69%, podemos precisar el número, puede haber diferencias entre distintos autores, pero normalmente eso está en la criósfera, es decir, está almacenado en casquetes polares, hielos en montaña o en algún tipo de hielo relíctico que pudo haber quedado de periodos geológicos anteriores y solamente el 30% del agua, solamente y nada menos también, ¿no? Del 30% del agua continental es del agua subterránea. Ese es el volumen básicamente, pero es dos órdenes de magnitud, o sea, 100 veces superior a la disponibilidad del agua superficial, que es mucho menor. O sea, el agua superficial es mucho menos que el agua subterránea. 100 veces menos, más o menos dos órdenes de magnitud, sí. Impresionante. ¿Y qué es un acuífero, Adrián? Un acuífero, de nuevo, hay un montón de autores que uno puede consultar y cada uno, digamos, puede arrimar distintas definiciones, e incluso es un término que podemos considerar hasta puesto hoy en día un poco en evaluación, desde la mirada no más académica del término, pero fundamentalmente es una unidad geológica, una roca, la cual por sus características petrofísicas, o sea, porque tiene posibilidades de tener cierta porosidad, puede albergar agua y cederla en proporciones apreciables. Este es proporciones apreciables el que genera ruido a veces en las definiciones, porque justamente depende de la tecnología. La tecnología va cambiando con el desarrollo de la humanidad y obviamente las posibilidades de extraer agua de las rocas también cambian. Claro. Tenemos un informe que presenta uno de los acuíferos que hay debajo de nuestro territorio, es el acuífero guaraní. Lo presentamos y nos contás enseguida sobre otros, Adrián, ¿te parece? Sí, cómo no. El acuífero guaraní. El acuífero guaraní es un enorme reservorio natural de agua dulce que ocupa un área aproximada de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Se extiende bajo la superficie de una parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil es el país que tiene la porción más grande, con 840.246 kilómetros cuadrados. Le sigue a Argentina con 225.424, luego Paraguay con 72.540, y finalmente Uruguay con 58.545. Se trata de una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Se estima que contiene aproximadamente 37.000 kilómetros cúbicos de agua, con una tasa de recuperación del recurso o recarga total de aproximadamente 166 kilómetros cúbicos anuales por precipitación. Está formado por un conjunto de areniscas que se encuentran por debajo del nivel del terreno y que alcanza un espesor que oscila entre los 50, 800 e incluso 1.500 metros. Cuando se accede al acuífero mediante una perforación, el agua tiene presión de surgencia y aflora sola, con una temperatura que se encuentra entre los 33 y los 65 grados centígrados. En Argentina se explotan cinco fuentes termales que se encuentran al este de la provincia de Entre Ríos. Se trata de las termas de Villa Elisa, de Federación y de Colón, entre otras, que funcionan con agua dulce. En tanto que hacia el oeste hay solo una de agua salada termal. La mayoría de la extensión de este reservorio se ubica por debajo de la cuenca fluvial del río de la Plata. En su parte inferior o más meridional se conecta con el Paraná. Además, por medio del acuífero Puelche recibe aportes desde los Andes. Se estima que esta enorme reserva subterránea se formó hace 245 a 144 millones de años, abarcando los períodos Triásico, Jurásico y Cretásico Inferior, épocas en las que Sudamérica y África estaban unidas. Se cree que empezó a desarrollarse en ambientes fluviales y lacustres, denominada formación de Tacuarembó o Piramboyá, y que luego de muchos movimientos, esta fusión dejó volúmenes de roca muy distintas, lo que explicaría la diferencia de espesor. De esta manera, hace 20.000 años, las rocas más permeables comenzaron a llenarse de agua filtrada que provenía desde la superficie. En la actualidad, existe un proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní, iniciado por los cuatro países, con el fin de crear un marco técnico, legal y constitucional para proteger una zona de enorme relevancia para la vida. Ese es, Adrián, el acuífero guaraní no es el único que podemos contar en nuestro territorio, ¿no? ¿Cuáles otros acuíferos relevantes podrías mencionar? No, claro, a ver, yo creo que entre los más relevantes, desde el punto de vista del aprovechamiento del recurso y de la incidencia que tiene ese volumen, ¿no es cierto?, sobre todo en la productividad y en la vida de los argentinos, sin duda serían los acuíferos vinculados con el Puelches, o sea, los que conocemos como acuíferos Puelches, y otros que tienen nombres geológicos parecidos, pero que son las mismas unidades geológicas, como el Tuzangó y Salto Chico, que están en la Mesopotamia, y también los acuíferos que se desarrollan en los sedimentos pampeanos. Para que se tenga una idea del orden de importancia que tienen estos acuíferos, entonces, si yo hoy cerrara la producción o la explotación del acuífero Puelches en la provincia de Santa Fe, el Producto Bruto Agropecuario de la provincia quedaría un 23%, porque justamente las aguas que se aprovechan desde este acuífero colaboran o intervienen en casi un 23% del Producto Bruto Agropecuario de esta provincia. Claro, se usa para riego. Claro, o ganadería, o sea, que tiene un valor incluso estratégico, importante, y las aguas del pampeano lo mismo, si yo cortara el suministro o la posibilidad de captar aguas de los acuíferos del pampeano, y habría casi 10 millones de personas que no tendrían agua en su domicilio. O sea, que estos son acuíferos verdaderamente explotados en Argentina y cuyo cuadro o marco estratégico es muy importante. El acuífero guaraní, y esto es bueno señalarlo, fue importante como una experiencia compartida desde una mirada geopolítica, pero como acuífero tiene una explotación que puedo considerar incluso hasta bastante marginal con respecto a los otros dos, dado que solo se explota para balneoterapia y con fines turísticos. Es un uso muy restringido frente al otro, que es la columna vertebral de abastecimiento humano. Bueno, lo convierte esto, me imagino, una reserva igual muy importante, ya que no lo estamos usando. Sí, también son muy importantes las reservas del pliopleitoceno fluvial y también son de los acuíferos desarrollados ahí, y también son muy importantes las reservas del pampeano. ¿Y qué materiales integran a los acuíferos? Bueno, en general, la gran mayoría, digamos, de las rocas que constituyen el reservorio de los acuíferos son rocas clásticas, es decir, rocas de origen sedimentario. Para los que no lo recuerdan, son rocas que se generaban por erosión y transporte de materiales de otras rocas que se acumulan y ese es el sitio donde se generan estos acuíferos. Pero no es la única litología que existe. También hay acuíferos que se desarrollan en rocas duras, como granitos o como basaltos, en ambientes de fisuración y de fracturación que permiten justamente aumentar la porosidad y almacenar agua. Y también hay acuíferos, como le digo yo a veces a los chicos en clase, el acuífero del abuelo, que vino de Europa, que son acuíferos cársticos que se desarrollan, digamos, en rocas carbonáticas por disolución del material carbonático. Que es de donde viene el concepto de río subterráneo, por ejemplo, que muchas veces la gente tiene, ¿no es cierto?, pegado al imaginario popular. En realidad el río subterráneo existe en ese tipo particular de acuíferos. Si no, es más bien, bueno, el agua en los poros, en la porosidad de las rocas. A lo mejor había que interpretarlo más como si fuera una esponja, para que la gente lo imagine. Tenía miedo de decirlo, pero... No, no, para que la gente lo imagine podríamos interpretarlo así. ¿Y cómo llega el agua hasta ahí? ¿Por filtración desde la superficie? Mirá, puede haber una recarga directa por infiltración vertical, que es uno de los mecanismos, por ejemplo, es el mecanismo dominante en la región pampeana, en la zona de llanuras, en general es ese. Pero esto también depende, no solamente de la densidad de precipitación, de la cantidad de precipitaciones, sino también depende de la litología, o sea, del tipo de roca en el cual... Porque si la roca es impermeable en superficie, va a haber muchas dificultades de que el agua la atraviese, por lo cual no se va a producir ese tipo de recarga. Así que son estas dos variables. Estás utilizando la palabra recarga, ¿qué se llama recarga de un acuífero? Es la cantidad de agua que periódicamente ingresa de alguna manera en el acuífero. La otra es que la recarga sea a través de ríos o de cuerpos de agua, es decir, ríos que alimentan acuíferos por el contacto entre el acuífero y el cauce. Tengo un informe que nos cuenta de qué depende la recarga de un acuífero. Lo vemos, Adriani, seguimos conversando. ¿De qué depende? Lo vemos. Gran parte de la renovación de las aguas subterráneas depende de los procesos activos de recarga que se originan en la superficie gracias a las precipitaciones de lluvia y nieve. Su tasa de infiltración depende de varios factores. Por un lado, la litología, como se denomina la naturaleza del material geológico que aflora a la superficie, es uno de los aspectos que influye en la permeabilidad del suelo. Esta depende de la porosidad, del agrietamiento y de la mineralogía del sustrato. Por ejemplo, en el caso de que se componga de elementos arcillosos debido a que estos se hidratan fácilmente y en consecuencia se hinchan, terminan causando una reducción de la porosidad que vuelve impermeable al terreno. Otro factor desfavorable para que el agua se filtre es que exista una pendiente marcada, escurriéndola más velozmente de lo que penetra en el suelo. En el caso de las zonas que cuentan con una vegetación densa, se producen efectos variados. Por un lado, porque las plantas reducen el agua que llega al suelo en un fenómeno denominado interceptación. Pero a su vez, ellas extienden en el tiempo el efecto de las precipitaciones, desprendiendo poco a poco el agua que moja el follaje. Esta capacidad de los vegetales disminuye la proporción de escorrentía, lo que aumenta la de infiltración. Por otra parte, la presencia de vegetación es favorable debido a que las raíces, especialmente las densas y superficiales que tienen muchas herbáceas, colaboran en la formación del suelo, volviéndolo más permeable que la mayoría de las rocas frescas. La velocidad a la que se mueve el agua depende del volumen de los intersticios, es decir, de la porosidad, así como del grado de intercomunicación entre ellos. Se trata de los dos principales parámetros de los que depende la permeabilidad. En cuanto a los acuíferos, estos suelen ser de materiales sedimentarios de grano relativamente grueso, como es el caso de las gravas, las arenas y los limos, entre otros. Si los poros son suficientemente amplios, una parte del agua circula libremente a través de ellos gracias al efecto de la gravedad, en tanto que otra permanece fijada debido a las fuerzas de la capilaridad, mientras que otra porción depende de interacciones con las moléculas minerales. En algunas situaciones especiales se ha podido recargar artificialmente a los acuíferos, pero además de ser un método inusual, no siempre es posible. Sucede que antes de poder hacerlo y para evaluar su conveniencia, se requiere tener un conocimiento muy profundo y detallado de la hidrogeología de la región donde se encuentra y también hace falta disponer del volumen de agua necesario para tal operación. Por lo general, los métodos artificiales se usan para revertir la disminución de la reposición natural del reservorio, que en la mayoría de las ocasiones es resultado de las actividades llevadas a cabo por el hombre. En este sentido, el cuidado de los acuíferos depende de adoptar actitudes que promuevan un tratamiento adecuado de estas importantes fuentes de agua dulce. Hablábamos de cómo se recarga un acuífero, ahora el acuífero descarga naturalmente también, ¿hay circulación de estas aguas subterráneas? Sí, en general cuando vos estás en un clima húmedo, o sea cuando las precipitaciones normalmente están por arriba de unos 800 milímetros para tener una línea de guía, por lo general, y existe recarga vertical, los ríos son ganadores, como se les dice, es decir, en el largo de su cauce captan y colectan el agua que los acuíferos descargan en ellos. Cuando las precipitaciones son más chicas, menores, 700 o 300 menos milímetros, por lo general ocurre al revés, la recarga vertical es mucho menos importante y entonces los ríos son perdedores, es decir, ceden agua a los acuíferos recargándolos. Es lo que ocurre en Patagonia, por ejemplo, o en las regiones periantiles. O sea, cuando el acuífero cede agua lo hace hacia arriba, ¿no? Digamos, hacia el río. Cuando el acuífero cede agua no, porque normalmente descarga el acuífero libre, o sea que directamente la piezometría, la presión, digamos, converge en la dirección del cauce y descarga allí, y el flujo. ¿Y cómo es la química de las aguas subterráneas? Eso es muy variado. Lo primero que hay que entender es que la química de la agua subterránea en gran medida depende de los tiempos de contacto agua-roca. Es decir, si yo tengo un agua subterránea que describe una circulación en un flujo profundo y longevo, es decir, que dura mucho tiempo, en años, lo más probable es que tenga una salinidad relativamente elevada. Es lógico pensar, porque todo el mundo te va a decir, bueno, la litología también juega un factor. No es lo mismo que el agua, claro, circule por, por ejemplo, depósitos marinos, ¿no? A que circule por depósitos eólicos. No, por supuesto que no. Y la tasa de incorporación de sales puede ser diferente, pero sin duda alguna, el tiempo de contacto agua-roca es el principal, a la larga, controlador de la concentración de sales en el acuífero. Y la química particular de cada acuífero también condiciona por esto, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, la circulación de agua subterránea condiciona la química, eso hace que tú puedas explotar acuíferos, al mismo acuífero en unos lados a lo mejor con agua dulce y en otros tal vez no puedas porque el agua es salobre o salada. Y por supuesto, como has dicho recién, la calidad química del agua condiciona el uso. ¿Y hay seres vivos en los acuíferos? Sí, hay, digamos, bueno, en principio hay seres vivos a consecuencia del ingreso de materia orgánica por contaminación y tenemos una fauna normalmente de bacterias, ¿no es cierto?, y de microorganismos que subsisten cuando encuentran posibilidad de alimentarse, es decir, cuando en definitiva encuentran materia orgánica para subsistir. Naturalmente también existen algunos investigadores que han detectado, sí, algunas formas de vida, no sé si unicelulares, pero algunos no, algunos incluso son pluricelulares, que los han encontrado en acuíferos. Se da más en acuíferos cárticos. Si me esperás un minuto, vamos a hablar sobre eso, justamente con, bueno, con alguien que conoces, con Irene Weiss, que va a contarnos sobre la fauna de las aguas subterráneas. Irene es bióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en ecología en la Oregon State University de Estados Unidos, con un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesora universitaria de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Hola, Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, Juan, ¿todo bien? Gracias por atendernos. Un placer para nosotros escucharte y conversar con vos, Irene. ¿A qué se llama estigofauna? Es un nombre extraño. Bueno, mira, justamente tiene que ver con lo que decía Adrián recién. Bien, la estigofauna es el conjunto de animales estigobiontes, ahí no te estoy aclarando nada. Lo que pasa es que el prefijo estig, o estigo, viene del griego, y es muy curiosa la etimología porque estigios eran los ríos subterráneos, entre comillas, como decía Adrián recién, que para la mitología griega en realidad era el inframundo, o sea, era el límite entre el mundo de los vivos y de los muertos. Claro. Entonces, es el conjunto, cuando vos le pones después el sufijo, bios, sería vida y fauna el conjunto de animales, o sea, sería el conjunto de animales que vive justamente en ese límite entre el mundo subterráneo y el mundo superficial que vemos. ¿Y hay una clasificación que se puede hacer de esta fauna, Irene? Sí, claro, por supuesto. Es un poco complicado toda la terminología, ¿no? Son nombres muy, muy raros, pero bueno, los voy a comentar ya que me preguntás. Ahí tenés los estigófilos, estigoxenos y estigobites, que son nombres muy, muy raros para el público en general, pero lo voy a aclarar. Como decía Adrián recién, es una fauna, digamos, bastante diversa, se conoce muy poco en realidad, porque obviamente las condiciones en las que viven no son tan adecuadas como para poder muestrearlos como en superficie, pero los estigófilos en realidad son los que viven en ambientes acuáticos tanto superficiales como subterráneos, pero no están necesariamente restringidos a ninguno de los dos ambientes, o sea, pueden estar o pueden no estar. En cambio, en el caso de los estigoxenos, son parecidos a los anteriores, pero la presencia de esos animales son ocasionales, o sea, puede ser una presencia accidental, no necesariamente viven ahí. Los que sí viven permanentemente ahí, que es a los que se refería Adrián, son los que particularmente se conocen como estigobites, que son, digamos, animales acuáticos obligados a vivir justamente en esas condiciones de agua subterránea, y completan todo su ciclo de vida ahí adentro, no salen para nada. Entonces, a lo largo de la evolución tuvieron muy poca, digamos, muy pocos cambios, y eso es muy interesante porque eso da una perspectiva a nosotros los biólogos para conocer muchas cosas que tienen que ver con la evolución de los acuíferos y ser un apoyo a los geólogos como Adrián en ese sentido. Un poco ya me lo estás contestando, pero ¿cuál es la importancia de conocer cómo está compuesta esta estigofauna? Mira, es una pregunta crucial porque son lo que se llaman organismos sentinelas para nosotros los biólogos, son indicadores de condiciones de calidad de agua, o sea, cuando vos evaluás las aguas subterráneas, que no es un tema nada fácil, por lo menos desde el punto de vista biológico o bioquímico, esta estigofauna demostró ser justamente un muy buen indicador para evaluar la integridad, la salud, la salud entre comillas, ¿no?, de esos ambientes acuáticos subterráneos para después, digamos, saber si conviene o no conviene su uso, ¿no? Depende de todos los parámetros físicos, del grado de salinidad y son muy buenos justamente para evaluar si hay fertilizantes, si hay plaguicidas, si hay metales pesados, porque como bien decía el informe y comentaba Adrián, estos animales dependen mucho de la infiltración de las aguas superficiales con todo el ciclo del agua, entonces es muy importante, conociendo estos bichos, ya de antemano, saber cómo va, digamos, cómo va a resultar después el uso de esa agua para otras cosas, ¿no?, para la agricultura o para el uso humano. Claro, hay una diferencia entre estigofauna y troglofauna, ¿cuál es la diferencia, Irene? Sí, justamente, bueno, son dos tipos de fauna subterránea en realidad, según la historia de vida, los dos están asociados a ambientes subterráneos, lo que pasa es que la estigofauna está muy asociada con el agua, así bien de manera muy estricta, y la troglofauna, como dice el prefijo troglo, de ahí viene también troglodita, ¿no?, tiene que ver con cuevas, con espacios por encima del nivel freático, esto en realidad tiene que ver con justamente la vida de los acuíferos, pero estos animales dependen de esos espacios porosos, de la piedra caliza, o sea, todo lo que comentaba recién Adrián, ese tipo de ambientes, le viene fenómeno a los trogloditas, y es justamente una importancia bastante fundamental para nosotros los biólogos que tienen estos trogloditas o troglobiontes, en realidad, como se lo llama, es que no hay ningún animal que sea originario de una cueva, o sea, se adaptaron posteriormente a la vida en las cuevas, entonces hay casos muy particulares, como por ejemplo hay un vertebrado, que es un anfibio, que le llaman el olm, que, bueno, es un proteo, no importa, es un pariente de las ranas, de los sapos, puede vivir hasta 70 años, y vos sabés que la curiosidad es que en la Edad Media se pensaba que eran crías de dragones, porque, bueno, como tantas leyendas de la Edad Media, ¿no? O sea que tenemos invertebrados, pero también hay vertebrados entre la estigofauna. Sí, en realidad no es estigofauna. Es troglobiontes, claro, es la troglobiontes, que es la diferencia que vos me preguntabas recién. Bien, bien. Irene, muchas gracias por estos minutos, muy interesante escucharte, y bueno, estoy descubriendo un mundo nuevo con esto que nos decís. Muchas gracias. Un placer, y te agrego algo más que me parece muy importante. Tienen adaptaciones fundamentales para vivir en ambientes subterráneos, estos muchos, porque tienen que generar, son como gusanitos, son ciegos, no tienen pigmentos, o sea, no necesitan, tienen estructuras sensoriales, o sea, no necesitan nada que tenga que ver con la luz, porque ahí no hay luz. Claro, claro. Entonces eso me pareció importante agregarlo. Claro que sí. Irene, muchas gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo, sos muy amable. Un abrazo, un placer. Gracias, igualmente. Enseguida seguimos con nuestro tema, el tema de hoy es las aguas subterráneas, pero antes de eso, una de nuestras secciones habituales, ¿quién fue hoy? ¿Quién fue Alfred Nobel? Alfred Nobel fue un químico, ingeniero e industrial que se destacó por haber inventado la dinamita. En su honor, cada año se entregan los premios denominados con su apellido a las personalidades más destacadas en diversas disciplinas. Nació en Estocolmo, Suecia, en 1833. Su padre fue inventor e ingeniero, y desde pequeño le enseñó los fundamentos de esta actividad. Con el tiempo, Alfred Nobel comenzó a experimentar con explosivos, en una época donde el único elemento confiable para emplear en minas era el polvo negro, una forma de pólvora. En 1862, construyó una pequeña fábrica para hacer nitroglicerina, al tiempo que investigaba cómo usarla sin riesgo. El explosivo seguía siendo difícil de transportar y de manejo muy peligroso, al punto de que su fábrica explotó en 1864. Un año más tarde, inventó un detonador llamado casquillo explosivo con una pequeña tapa de metal y una carga de mercurio fulminante activada por choque o calor moderado. El hallazgo significó el comienzo del uso moderno de altos explosivos. Su segundo invento importante fue la dinamita, a la que llegó en 1867 cuando descubrió un modo de usar la nitroglicerina en combinación con una tierra porosa silicia. Patentó el producto que se empezó a usar para hacer túneles, canales, ferrocarriles y carreteras, lo que le dio fama mundial y una gran fortuna. En 1875 inventó una forma más poderosa de dinamita, la gelatina explosiva. En 1887 introdujo la balistita, uno de los primeros polvos sin humo de nitroglicerina y un precursor de la cordita. Alfred Nobel además tenía inquietudes literarias y escribió teatro, novelas y poemas. Falleció en San Remo, Italia, en 1896, dejando un imperio mundial con más de 90 fábricas de explosivos y municiones. En su testamento legó la mayor parte de su fortuna para establecer lo que llegó a ser el más reconocido de los galardones internacionales, los premios Nobel. Ese fue Alfred Nobel. Si querés escribirnos podés hacerlo a porqué arroba mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como todo tiene un porqué. En Instagram y Twitter arroba porqué guión bajo tv. Se queda con nosotros Adrián, te quedás con nosotros para seguir conversando sobre aguas subterráneas, descubriendo este fascinante mundo. Después de la pausa ya volvemos. Continuamos con todo tiene un porqué. Hoy estamos hablando de aguas subterráneas y quería preguntarte Adrián, con relación a los acuíferos, ¿cómo es la estructura de un acuífero? Bueno, a ver, esa es una pregunta complicada. Vamos a responder en principio lo que son más comunes en Argentina, que son los acuíferos clásicos, y la estructura viene dada por el entendimiento de la geología de estas unidades. Básicamente intervienen dos cuestiones. Cuestiones que se vinculan con la estratigrafía, que para que la gente lo entienda, es lo que los geólogos nos referimos a la sucesión, digamos, de materiales rocosos, por ejemplo, la sucesión de arena, de limos, de sillas, las capas, claro, y cómo esas capas están dispuestas entre sí y cómo varían lateralmente. Eso te define un poco la geometría. Y lo segundo, que tiene normalmente importancia cuando estás a mayor profundidad, que son las estructuras geológicas. Fallamientos, fracturas, plegamientos, o estructuras que pueden influir en la geometría del acuífero. Estas dos cosas definen la geometría del envase de la agua subterránea, que al fin y al cabo es la geología. ¿Hay ejemplos de este tipo? Sí, sin ir más lejos, el guaraní que citaste. Es imposible comprender la geometría del acuífero guaraní si uno no tiene un conocimiento bastante detallado de las estructuras. Las estructuras prácticamente lo controlan y lo definen, incluso hasta la exonación de las calidades químicas. ¿Y qué es el tipo hidráulico de acuífero y por qué es importante conocerlo? Sí, el tipo hidráulico de acuífero se refiere a cómo hidráulicamente funciona la unidad acuífera cuando uno intenta explotarla. En general, los tipos hidráulicos se separan a grandes rasgos en acuíferos libres y acuíferos confinados. Son los dos extremos. Los acuíferos libres, el agua se encuentra en equilibrio con la presión atmosférica. Si esta cambia, cambia también su carga hidráulica. Y normalmente son los que reciben recarga directa y vertical, in situ. Mientras que los confinados son los que se encuentran cubiertos por algún tipo de nivel geológico impermeable que justamente los tapa, los confina. Y el agua se encuentra a una presión mayor fuera de equilibrio con la presión atmosférica que está ajustada con la zona de recarga, que es halóctona, o sea que está lejos de ese lugar. Por supuesto, en el medio, en ciencias naturales, como ya sabés, hay una gran variedad y diversidad de clasificaciones. Y ahí aparecen cuestiones como semi-confinado, semi-libre, que son situaciones intermedias. Hay distintos ejemplos de tipos hidráulicos de acuíferos, de esto nos estás hablando. Y voy a una comunicación sobre un concepto que la verdad escuché por primera vez hoy y es la carstificación. Lo dije bien, ¿no? Sí. Me esperás, Adrián, que vamos a conversar sobre eso, sobre la carstificación. Vamos a hacerlo con Karina Lecomte. Karina es doctora en ciencias geológicas, es profesora también de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente de CONICET, especialista en procesos geoquímicos de sistemas exógenos y desarrolla sus actividades en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, es un honor para mí estar en tu programa. Un gusto, un gusto grande para nosotros. ¿Qué es esto tan raro, la carstificación, con K, Karina? La carstificación es un proceso en el cual la roca se va disolviendo y forma un relieve típico, muy característico. Para que se produzca esto, es importante que conste de dos componentes esenciales, la roca por un lado y el agua por otro lado. Como sabemos, en nuestro planeta Tierra hay una gran variedad de rocas diferentes, con particularidades y características diferentes. Entre ellas encontramos las calizas, que las calizas están formadas por carbonato de calcio y son las que forman más del 90% de estos paisajes cálsticos. Sin embargo, hay otros tipos de rocas también, como las evaporitas, que son sales y yesos, y las cuarcitas y dolomitas, que son mucho más duras, pero que también tienen la posibilidad de formar paisajes cálsticos. Con respecto al agua, para que tenga la función de disolver ese carbonato de calcio, es importante que presente una cierta acidificación que la gana gracias al dióxido de carbono que encontramos en la atmósfera o en los suelos o a través de la respiración de los seres vivos, y se disuelve en el agua y forma esta acidificación del medio. Una característica importante de los sistemas cálsticos es que todo el drenaje superficial que pueda haber en la zona se infiltra para formar justamente una red de drenaje subterráneo. Decías que es muy característico este tipo de relieve. Estábamos viendo algunas imágenes mientras conversábamos. Karina, ¿cómo describirías este relieve? Bueno, es un relieve muy irregular en donde se generan muchas formas que son de fácil identificación y este relieve va a depender de su grado de evolución en función de ciertas variables, como por ejemplo la abundancia del agua es muy importante, ya que si no, no ocurriría. La concentración del dióxido de carbono que tiene el agua, la cantidad de seres vivos que respiren y aumentan justamente esa concentración, la naturaleza de la roca, ya que primero qué composición química tiene y el mayor o menor porcentaje de impurezas y arcillas que pueda contener, como así también la cantidad de fracturas, diaclasas y fallas que tenga la roca y permitan el ingreso del agua subterránea. También es importante la temperatura del agua, ya que los gases se disuelven más fácilmente en un agua más fría. Y por último, que también explicaba el doctor hace un rato, el tiempo de contacto del agua con la roca que facilita estos procesos de disolución. ¿Y qué formas kársticas existen, Karina? Yo sin saber nada de esto y viendo imágenes pensaba en esto que llamamos estalactitas, estalagmitas. ¿Tiene que ver con esto o nada que ver? Sí, sí, por supuesto. Las formas kársticas se suelen dividir en dos. Siempre le damos más importancia a las subterráneas, que se llaman endokársticas, porque son las más llamativas, ¿no? Pero también hay formas exokársticas que son las que están en la superficie terrestre. Entre las que están en la superficie terrestre podemos encontrar algunas que se llaman lapiaces, que son pavimentos, zonas extensas, planas, que están llenas de surcos o grietas por donde circula el agua. También encontramos zonas de disolución esféricas y cerradas, que se llaman dolinas, que se pueden unir formando lo que se llaman ubalas y finalmente lo que se denominan polgés, que son grandes cañadones con paredes verticales y un piso relativamente plano. Esas son las formas más típicas exokársticas. Después están los sumideros, que son pequeños agujeros que conectan con las formas internas de un paisaje cárstico, en donde encontramos claramente las cuevas o cavernas o las grutas, que son las formas más llamativas, de donde penden las estalactitas que mencionabas, que son, penden del techo hacia abajo y las estalagmitas desde el suelo hacia arriba van creciendo. Estas se pueden unir formando como tubos, columnas, tabiques y a veces hasta cortinas, si son muchas. También dentro de las formas endocársticas podemos encontrar galerías o cimas que es por donde circula el agua subterránea. Carina, muchas gracias por estos minutos. Fue muy interesante escucharte. Bueno, muchas gracias a vos y a la producción por la invitación. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Hablábamos sobre la carstificación. Ya aprendimos una cosa más. Ahora, volviendo a los acuíferos, Adrián, y a otra clasificación, ¿cómo podemos distinguirlos, clasificarlos según los ambientes? Bueno, si lo vas a clasificar según los ambientes, vas a tener que recurrir un poco a la geomorfología superficial. Y también los ambientes normalmente, dejando de lado los cárticos que acabamos de hablar, que son muy específicos, o las rocas fisuradas, que también son bastante específicos, estarían en vinculación con el tipo de proceso geomorfológico y el tipo de paisaje que se desarrolla en un determinado momento, en una determinada región. Y obviamente esto va a tener influencia, pero en acuíferos relativamente superficiales. Los acuíferos ya más profundos, pero no muy profundos, inmediatamente profundos, es decir, ahí cercano a la superficie, ya la realidad es que tiene más influencia, o por lo menos se ve más regidos por la estratigrafía y por las estructuras geológicas. Los ambientes costeros son un caso, son un ejemplo ahora y un poco emblemático, por supuesto. Y tenemos un informe al respecto, así que lo vemos, Adrián. Estos son los acuíferos costeros. Los acuíferos costeros se caracterizan porque uno de sus contornos es una masa de agua salada que ejerce una fuerza para ingresar tierra adentro y que no lo logra debido a la presencia de un reservorio de agua dulce cuya recarga o alimentación se encuentra en el continente. Hay acuíferos costeros ubicados en los paisajes más diversos, como deltas, llanuras y manglares, entre otros. En el caso de los deltas, son un depósito de sedimentos en un ambiente léntico como el mar, que a su vez tiene una superficie que emerge y otra parte sumergida. Esta última recibe el material fino por medio de los diversos brazos que lo conforman. En lo que respecta a las llanuras costeras, tienen orígenes variados y, por lo general, albergan gran cantidad de acuíferos que suelen ser multicapas. Esto quiere decir que están formados por una secuencia de estratos casi horizontales en los que se intercalan algunos de mayor permeabilidad y otros casi impermeables. Los que permiten mayor paso de líquido están hechos de materiales como gravas, arenas y areniscas, confinadas por capas con un contenido alto de finos como limos y arcillas. La presencia de estos elementos más pequeños de poca permeabilidad en proximidades de la línea de la costa favorece la formación de una cuña salina limitada. Usualmente son acuíferos confinados, pero también existen semiconfinados y libres. Otros tipos de reservorios de agua son los campos de dunas. Se trata de montañas o cerros de arena que se forman a la orilla del mar, principalmente en las zonas donde existen vientos con una dirección dominante que provoca el crecimiento y traslado de las dunas. Estas son formaciones muy importantes en las zonas costeras bajas porque absorben el agua dulce proveniente de las lluvias, impidiendo que escurra directamente al mar. Además, filtran las que provienen del continente y las almacenan a pocos metros de profundidad. Otro tipo de paisaje con acuíferos son los cordones litorales. Se trata de depósitos de arena o grava paralelos a la línea de costa que forman barreras que contienen lagunas de agua dulce de poca profundidad. También puede haber agua subterránea en los manglares, nombre que recibe un terreno donde crecen árboles y arbustos en aguas saladas de poco fondo y que son propias de las costas y algunos estuarios. Están presentes en regiones tropicales y subtropicales y son excelentes lugares donde anidan y se alimentan peces, aves e invertebrados. En parte pueden estar alimentados por la descarga de agua subterránea, lo que genera gradientes geoquímicos que permiten gran biodiversidad dada la variedad de ambientes. Finalmente podemos encontrar acuíferos en las llamadas áreas de marisma marial o fluvial. Son una zona pantanosa baja en la que predominan los pastos y plantas herbáceas no leñosas, como los juncos. Suelen formarse junto a las costas y se inundan solo de agua de mar gracias a que están expuestas a las mareas. No importa el paisaje donde se encuentren, los acuíferos costeros son un importante reservorio de agua que es necesario preservar del daño ambiental. Más allá de la preservación, Adrián, ¿cuál es la relevancia real en nuestra vida, en la vida de las sociedades de las aguas subterráneas? ¿Qué tanto dependemos de ellas? Sí, la gente normalmente no imagina el grado de ponderación que tiene el agua subterránea en el uso, en el diverso uso, ¿no es cierto?, que le damos a los seres humanos. Pero en realidad, este es un porcentaje muy grande que en muchos países supera ampliamente la captación del agua superficial, incluso en nuestro país. Nosotros tenemos provincias, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, con un nombre tan característico y rodeada por dos grandes ríos, como el Paraná y el Uruguay, sin embargo, gran parte de la población se abastece casi exclusivamente del acuífero Ituzengó, que es un acuífero formidable y que obviamente abastece agua subterránea en casi todas las localidades. Incluso la propia ciudad de Buenos Aires ha tenido una historia variable en cuanto a la participación del agua subterránea en el abastecimiento. Ha habido épocas, a principios del siglo XX, donde el agua subterránea tenía el 70% del abastecimiento de la ciudad de Buenos Aires, que eso después fue cambiando, a partir de 1928, con la inauguración de la planta de planta de tratamiento. Pero incluso hoy en día tiene un porcentaje importante, no sé cuánto, pero es un porcentaje relativamente importante el abastecimiento. ¿Y hay algún tipo de regulación sobre los acuíferos? Sí, claro. En general, este es un país federal, entonces las regulaciones de este tipo, el agua, por supuesto, está en la dependencia de las provincias y las regulaciones dependen de las provincias. Eso es un escenario variable. Depende en qué provincia, el desarrollo de la legislación es diferente. Claro. Y me imagino que esto se vuelve más complejo cuando hablamos de acuíferos transfronterizos y de eso voy a hablar con una especialista. Si me esperás, Adrián, estamos en contacto ahora con Carolina Filipón. Carolina es máster en Derecho Ambiental y va a hablarnos de esto, la regulación de acuíferos transfronterizos. Por supuesto es abogada, Carolina, máster en Derecho Ambiental y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional del Litoral y la de Limoges, Francia, y docente del Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional del Litoral. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, ¿por qué es un tema de interés la gestión de aguas subterráneas? Bueno, en principio tendría que decir que las aguas subterráneas son, desde el vamos, importantes porque son un recurso hídrico que, como bien venían desarrollando, son la mayor reserva de agua dulce accesible. Y el papel que tienen en el ecosistema es esencial para el mantenimiento, por ejemplo, manantiales, lagos, humedales, los caudales de ríos y demás. Y no solamente son un tema de interés, sino que también representan un tema que tiene una gran complejidad técnica, que es de lo que venían desarrollando. Entonces, la gestión requiere, la importancia o la complejidad está en poder compatibilizar todo lo que es el conocimiento técnico con, por otra parte, buenas prácticas de administración de estos recursos naturales. No nos olvidemos que estamos hablando de un recurso natural y que es de un altísimo valor. ¿Y qué regulaciones existen en particular sobre los acuíferos transfronterizos? El mundillo de las regulaciones, o sea, todo el marco legal o el marco de normas es bastante amplio y comprende no solamente desde lo local, sino que pasa hasta lo nacional y fundamentalmente en el plano internacional y regional nos vamos a encontrar con muchísimas normas. Que, bueno, los estados obviamente están muy interesados, digamos, en poder contar con disposiciones, con regulaciones para este tipo de recursos naturales. Dentro, digamos, de lo que sería el plano internacional, nos vamos a encontrar con que estos que han sido denominados como sistemas de acuíferos transfronterizos, en la bibliografía aparece como SAT, estos sistemas. Hay, por ejemplo, normas relativas al uso de las aguas de los ríos internacionales. Esas fueron unas de las primeras normas que aparecieron sobre el tema. Eso allá por el año 1966, que es la conferencia de Helsinki. Por otro lado, tenemos que esas mismas reglas desarrollaron un principio, las de Helsinki desarrollaron un principio que tiene que ver con la participación razonable y equitativa en los beneficios del uso del agua, y esos principios fueron recuperados en las reglas de Seúl sobre aguas subterráneas internacionales. Como te darás cuenta, sigo hablando del plano internacional. También tenemos las reglas de Berlín en materia de aguas. Y bueno, y después, conferencias, como por ejemplo una conferencia de Naciones Unidas que se realizó en el año 77 en nuestro país, puntualmente en Mar del Plata, y en esa ocasión se adoptó la declaración sobre aguas subterráneas y desarrollo humano que fue sumamente importante. Hasta que, en el año recientemente, que es la resolución 63-124, se adoptó esta resolución de Naciones Unidas sobre el derecho de los acuéferos transfronterizos. Que, bueno, es como que fue un parteaguas esta resolución. Y a partir de ahí empezaron a, se empezó a abrir camino para los estados nacionales otras regulaciones. Se me acabó el tiempo. Te agradezco mucho por lo que nos has contado. Muy interesante. Muchas gracias. Espero que les sirva. Gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Hacemos una pequeña pausa. Ya seguimos conversando sobre las aguas subterráneas en Todo tiene un porqué. Esperanos, ya volvemos. Continuamos con Todo tiene un porqué. Hablando de las aguas subterráneas, este recurso natural tan valioso que son los acuíferos, ¿cómo los explotamos? ¿Cómo se explotan, Adrián? Bueno, modernamente se explota con el empleo de campos de bombeo, o sea, de perforaciones y de captaciones de aguas subterráneas que se diseñan específicamente para captar aguas subterráneas en un acuífero. Esto hay que remarcarlo, porque la captación de aguas subterráneas es una obra civil y requiere de un diseño, de un estudio y de un diseño. No es un pozo o algo improvisado, que es otra cosa. Así que la gente puede hacer, por supuesto, por su cuenta, pero la captación de aguas subterráneas está estudiada para que hidráulicamente funcione de manera tal de que también aumente la eficiencia y mejore o conserve el recurso. Claro, hay riesgo de la sobreexplotación. Hay riesgo de sobreexplotación cuando vos no tenés un estudio hidráulico adecuado de la unidad de acuífera y entonces explotás indiscriminadamente. Entonces, sí, empezás a cambiar en principio el tipo hidráulico de acuífero y esto con un poco de la mano cuando explotás por qué es importante, justamente porque se vincula con la sobreexplotación. Esto ocurrió incluso en Buenos Aires en un periodo de tiempo, entre la década del 50 y la década del 80, fines del 80, estábamos en un escenario de sobreexplotación del acuífero Polches. Y claro, ese es el escenario en el cual empezás a tener este perjuicio ambiental, por decir así, sobre la unidad de acuífera porque estás explotando las reservas mineras del acuífero y no las recargas. Claro, ¿y qué es la vulnerabilidad de un acuífero? La vulnerabilidad sería la del acuífero de cualquier sistema y de alguna manera la capacidad intrínseca del sistema de protegerse frente a cualquier evento que pudiera generar algún cambio en sus condiciones originales. ¿Y cuáles son los riesgos de contaminación que puede tener un acuífero? Y mirá, los riesgos normalmente, el de sobreexplotación es uno, cambia la calidad química de las aguas. Normalmente el riesgo se provoca porque justamente con la sobreexplotación o con cualquier otra actividad, por ejemplo, que puede ser potencialmente contaminante y alcanzar el agua subterránea, vos cambiás la calidad química de las aguas y entonces reducís o perjudicás un uso previsto. Tenemos un informe sobre este tema para que lo tengas en cuenta, la contaminación de las aguas subterráneas. Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial obtiene agua de las reservas subterráneas que suele ser dulce y potable gracias a que la circulación bajo tierra depura partículas y microorganismos nocivos. Sin embargo, en ocasiones los acuíferos se contaminan. Esto puede ser debido a fenómenos naturales, como ocurre con aquellos reservorios demasiado ricos en sales disueltas o por factores antropogénicos, nombre con el que se denomina los daños que son consecuencia de la acción de los seres humanos. Una gran causa de este tipo de contaminación es la infiltración de nitratos y otros abonos químicos muy solubles que se emplean en la agricultura. Estos productos constituyen una grave causa de destrucción de los suministros en llanuras de elevada productividad agrícola y densa población. Otras acciones dañinas son las descargas de fábricas, el mal manejo de residuos sólidos urbanos y los químicos usados por los individuos en sus hogares. Los contaminantes también pueden tener su origen en tanques de almacenamiento de agua, pozos sépticos, lugares con desperdicios peligrosos y vertederos. En cuanto a los abonos químicos minerales, el uso de nitratos está entre los más perjudiciales. Estos pueden provenir de distintas fuentes, como la aplicación de fertilizantes, los pozos sépticos, las lagunas de retención de desperdicios sólidos no impermeabilizadas por debajo y la infiltración de aguas residuales o tratadas. El envenenamiento con nitrato es peligroso para los niños y, cuando están en niveles altos, pueden limitar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, llegando a causar asfixia en bebés. En lo que respecta a las zonas costeras, el agua subterránea puede contaminarse por intrusiones del mar cuando la tasa de extracción de los reservorios es muy alta. Se trata de un problema que se puede evitar modificando la ubicación de los pozos o excavando otros que mantengan el agua marina alejada de los acuíferos potables. Desde el punto de vista de la contaminación hídrica, las zonas de recarga de reservorios son particularmente delicadas porque en el momento en que ingresan los elementos nocivos, permanecen allí durante un periodo muy prolongado. Esto sucede debido a la baja tasa de renovación y largo tiempo de residencia, ya que como son de difícil acceso, no es sencillo aplicarles procesos artificiales de depuración. En caso de zonas locales de contaminación, se pueden recuperar acuíferos bombeando el agua, tratándola químicamente y devolviéndola al reservorio nuevamente. Se trata de una medida paliativa, aunque el mejor remedio sigue siendo la prevención. Y hablando de prevención, Adrián, una última pregunta. ¿Cómo se protegen los acuíferos? Sí, en principio con gestión y legislación seguro, pero en el marco de eso hay una protección natural que está dada por la vulnerabilidad del acuífero. Esto no evita que un contaminante lo alcance, sino que lo retrasa o nos da tiempo de poder tomar medidas correctivas si es que hay algún tipo de problema de contaminación. Y hay que pensar también que el principal punto más riesgoso de contaminación de un acuífero es justamente la captación. Por lo cual lo que normalmente se protege sí es la captación. Y para eso se establecen algo que se llama criterios o perímetros de protección en el entorno de las captaciones, donde se permiten ciertas actividades y otras no se permiten justamente por considerarse riesgosas y porque la captación es un punto, es un sumidero justamente donde hay riesgo de que el contaminante ingrese directamente en el acuífero. Así que son estrategias. Algunas sí tienen que ver con la investigación de los acuíferos y otras directamente con la gestión y otras requieren también de la aplicación de estrategias ingenieriles. Adrián, muchas gracias por haber venido. Fue muy interesante escucharte sobre este tema del que no tanto se habla y está ahí, debajo de nuestros pies. Y dependemos mucho de ellos. Gracias por habernos acompañado. Espero que hayas disfrutado del programa de hoy. Sabés que volveremos a encontrarnos. Y vamos a plantearnos nuevas preguntas para buscar otras respuestas sobre otros asuntos porque todo tiene un porqué. Ahora te quedás en la televisión pública con Juani, Belkov, Andino y Cata de Lía que junto a todo su equipo hacen altavoz. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima. Chau.